Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, pues solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, pues solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me llevarás. Y siempre en victoria tú me llevarás. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!